¿Están viendo ese porcentaje? ¿Lo están viendo, no? Si, eso acaba de pasar hace un momento Y lo que voy a hacer Que es para no desesperarme Que lo primero que dije es que sería que si perdía en el final No me iba a hacer esperar No me iba a rendir, o sea, es justo lo que voy a hacer Así que voy a tomar un poquito de agua, me voy a relajar y lo vuelvo a intentar No pasa nada Ay, cabrón, te encalienta esta pinche agua Ok, sigamos intentándolo No pasa nada Mi vida no depende de esto Así que, vamos, ¿qué más da? Es un nivel Esto se lo digo para todos aquellos que se rinden fácilmente No sean así Hay muchas más oportunidades en este juego Todo es posible en este juego En este juego También en la vida, pero Está un poquito más cabrón No seré ni tan gente Bueno, pues Obviamente estoy un poquito nervioso, pero Pero eso se pasa en un momento Ahorita hablando así al pendejo Creo que es el nivel que más me ha costado pasarme hasta ahora en el G.M.T.I.S.E. Creo Perdón, gomen así Se me hacen Gomen Gomen sor el todo Ahorita hablando así al pendejo Ahorita hablando así al pendejo Ahorita hablando así al pendejo Es que en este juego Es que en este juego Si te lo tomas para mal Es cuando pierdes Eso Te lo digo por experiencia Si te lo tomas a mal Pierdes Que sean pacientes Que sean pacientes Intentelo Intentelo Hasta que les salga Entran mucho Para hacerse más fuertes Como los animes Ahorita hablando así al pendejo Auuu También me valió ese Se me hace raro perder ahí No sé Pero es la parte más complicada de esa La de Laser Blitz La de Abstrap Dark Es la parte más difícil de todas Bueno, por lo menos Ya no pierdo Cada 2x3 En ese Wave Porque es complicado Muy complicado Ese Wave Para hacerse más difícil de todas Esa ruedita troll ahí Bueno, no sé cómo se llame Yo les digo Sharpers Au Sabía que iba a morir Lo agarré mal El portal 96% Es un Bastante alto Van a dar como 4 orbes Cuando lo termine No me importan los orbes Me importa completar el nivel No era concentrado Hay que aprovechar que esta cosa No se está lagueando Porque Yo tengo exactamente el mismo problema Que Shaggy Cuando grabo se laguea Porque a mí de serie no se me laguea O sea, si no grabo Jamás se me laguea O sea, jamás Debería haber un TPI o algo No sé Un anti-collision Un clever 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 De esos A la madre Ok, eso pasó porque Como le he apretado La acción se continúa Después de traspasar Un portal Así que Salta también Por dejar apretado Tengo hambre, vato Pero no me voy a quitar De esta computadora Hasta pasármelo Que desafortunado Perderon el 96 Casi pierdo ahí Epa Wui A la madre 8000 estrellas Me siento liberado Me siento liberado Me siento muy liberado 700 intentos 700 intentos Esto es un Hardemon Like Increíble nivel No tengo palabras para el nivel Compost Delirium 2000 intentos Más de 2000 intentos 1200 intentos No, 2200 intentos Este es el Nivel más difícil Que he intentado Es mi primer Hardemon La verdad Creo No estoy seguro Me he pasado tantos Demons que ya se me olvidó Pero este es mi primer Hardemon Así que Me voy a quedar con la copia Porque me parece un recuerdo Increíble Así que Pero yo lo también Que quiero festejar Aparte de tener 128 Demons Es 8000 estrellas Hoy oficialmente Tengo 8000 estrellas Estoy bastante feliz Espero les guste el video Y les haya gustado Así que Nos vemos en el siguiente Nunca se riten chicos Si les pasa lo que pasa Sigan entrenando Intentenlo Relájense Intentenlo Todo lo que puedan Esfuercense Que les vaya bien